Dime tú, si es la ciudad grande, te empiezas a olvidar Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian No es igual que ayer, no se le ocurre, crees que soy Demasiado pobre, para morir Demasiado pobre, para morir Dime tú, si es la ciudad grande, te empiezas a olvidar Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian Y no se la alarma, pues los tiempos cambian Si eres el chico y no se la alarma, pues los tiempos cambian